Un nuevo comienzo. Es difícil la situación en la que nos encontramos. La gente va prisa, el mundo va prisa, sin parar, como las manecillas del reloj. Es tan raro ver la ciudad vacía, los puestos cerrados, los mercados. Y hay que hacer nuevas cosas, nuevas medidas de higiene, de seguridad. Pero lo más importante aquí, que la naturaleza va tomando su territorio que le pertenece. La naturaleza se siente viva. La naturaleza se siente dueña de su lugar. Hay que emprender nuevas ideas, hay que prepararnos para nuevas cosas. Porque siempre hay un amanecer. Y hay que agradecer a la vida cada día que amanecemos. Al igual, porque después de la tormenta sale el sol. Recordemos que hay que quedarnos en casa, pero tenemos que ir a trabajar. Tenemos que ir a sacar la comida. Pero también podemos hacer lo que es el arte, tu arte, para relajarte, de relajarnos. Porque bueno, el mundo sigue, sigue caminando, sigue caminando. Y bueno, hay que, si es necesario, hay que correr. Hay que correr, dar ese paso, un paso más. Un paso más, un paso más, sin dejar las cosas simples a un lado. Porque las cosas simples son esos detalles que hacen que la vida sea dulce. Se puede ir a correr, o sea, podemos ir a correr, a hacer ejercicio. El cambio, el cambio se está, se está notando. La naturaleza sigue, sigue viva, sigue brotando. Se siente a gusto. Pero es un nuevo comienzo. Emprendamos esas ideas que están en nuestra cabeza. Hay que hacer un cambio, un cambio, un reseteo de nuestro sistema. La ciudad está afuera, la ciudad es para nosotros. La ciudad espera para nosotros. Tomando en cuenta las medidas de prevención. La naturaleza es tan bella. Es ese sentir. Wow. Podemos estar interactuando con la naturaleza, haciendo lo que nos gusta, en lugares libres. Deseando caminar por esas calles de la ciudad. Hay que ver las cosas positivas. Hay que ver el lado positivo a las cosas, a lo que está pasando. Y cuando esto es algo nuevo, algo diferente. Es algo... Es un cambio. Es por eso que hay que luchar. Porque nuestros sueños se pueden tocar. Nuestros sueños se pueden... Son tan tangibles. Porque el mundo es para nosotros. Para esos emprendedores, para esa gente que lucha. No dejarse vencer. Ver el lado positivo de las cosas. Emprende, reemprende, renuévate, actívate. Porque ahí estamos. Ahí estamos. Porque esos bellos colores nos esperan. Porque el mundo está afuera. El mundo es para nosotros. Usemos nuestro equipo de protección. Porque el trabajo nos espera. Sigamos esa línea. Hicíamos esa flecha certera. Hicíamos esa flecha certera. Emprende, tu nuevo comienzo. Confiemos como nuestra sombra confía en nosotros. Y caminemos. Y si es necesario, corremos con el mundo. Hay que cambiar. Cambiemos nuestra perspectiva. Cambiemos lo que somos. Y no perdamos. Y no perdamos las simplezas de la vida que son fantásticas. Veamos esos tutoriales para crear esos manjares. Esas recetas que tenemos. Esas bebidas ectóticas. Hagámoslas. Porque es un nuevo cambio. Porque somos el cambio. Es la nueva era. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo para los emprendedores. Para los artistas. Esta es nuestra era. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo.